Muy buenas a todos gente, que tal estáis y bienvenidos a un vídeo más acerca de Tour de Francia 2020 Bienvenidos al vídeo de primeras impresiones sobre Tour de Francia 2020 en Playstation 5 Hablaremos un poquito sobre este juego y también sobre el Tour de Francia 2015 que también lo he probado en esta nueva consola de Sony Bueno, para empezar, el juego es una versión muy muy parecida a lo que es la versión de PC Que ya sabéis que es la versión en la cual estoy jugando últimamente El juego funciona a 60 FPS estables por fin, ya no sufre de esos tirones y a la hora de simular la verdad es que va muy muy fluido También el tema de la resolución está bastante mejor que en PC porque el juego corre a 4K y en PC lo máximo que se puede poner es 1440p Que es a decir 2K, ¿no? Una resolución más baja Y aún así siempre que he puesto ese cambio de resolución en PC pues siempre he tenido problemas Por lo cual en esta versión de consolas se ve un poquito mejor en cuanto a resolución En cuanto a FPS es exactamente lo mismo El juego también en contenido es el mismo, o sea no vais a encontrar nada nuevo como tal Pero bueno, lo importante es ese cambio, ¿no? De resolución y de fluidez También en el juego de Tour de Francia 2015 lo he notado incluso más que en este El juego funciona súper fluido y también la resolución está un poquito mejor No sé exactamente en cuanto está la del Tour de Francia 2015 Pero la verdad es que se ve mucho mejor que yo lo recordaba, ¿no? O sea la edición del 2015 es que supera mis expectativas Así que bueno, también muy contento principalmente por ese cambio de FPS Se nota el cambio súper grande de 30-60 y se nota muchísimo el jugarlo más fluido La pregunta será, ¿no? ¿Qué podrá hacer Cyanide en sus entregas de ciclismo en la próxima generación? Es decir, en esta, en la de PlayStation 5 y Xbox Series X A mí me gustaría ver la verdad un cambio de motor gráfico al Unreal Engine Ya hace tiempo que lo comentaba, pero por ejemplo juegos como el MXGP Pro Y bueno, toda la saga, ¿no? De MXGP Utilizan el Unreal Engine, que es un motor, pues, que puede utilizarlo todo el mundo El propietario es Epic Games, ya sabéis, de los creadores de Fortnite Y bueno, es un motor que es que es increíble La verdad a mí me encanta muchísimo y es muy fácil de aplicar O sea, teniendo en cuenta otros motores gráficos como el de Electronic Arts Que utiliza Frostbite, el Unreal O sea, según dicen los desarrolladores, se aplica mucho más fácil que otros Y la verdad es que el resultado es increíble Podéis ver MXGP y gráficamente, técnicamente, es una auténtica bestia De los juegos de deporte que, pues, mejor se ve Muchos otros juegos de deporte también lo utilizan Pero bueno, yo he dicho MXGP porque es el que me ha venido a la cabeza Podéis buscar vídeos y veréis que gráficamente es muy superior a este Yo creo que ya es hora, ¿no? De que den ese salto Y de que cambien de motor gráfico De momento es el mismo motor que llevan utilizando desde la primera entrega, ¿no? En 2011, 2012 aproximadamente Y no lo han vuelto a cambiar Sí que han hecho, pues, cambios gráficos, obviamente, ¿no? Porque el motor avanza Pero el motor como tal es el mismo No han cambiado de motor Y yo creo que eso es lo que limita, ¿no? Técnicamente al juego de Cyanide Así que esperemos que en las próximas entregas cambien Y si no, pues, que lo hagan mejor Porque deja mucho que desear, ¿no? Este motor gráfico Principalmente en animaciones Yo creo que es lo que más corto, ¿no? Está este motor También los espectadores es que son súper robóticos Y creo que deben cambiar, ¿no? El tema de las animaciones Y también algunos paisajes, ¿no? Que yo creo que ya para estar en 2020, ¿no? Pues toca ese cambio gráfico De fondo estaréis viendo, pues, un gameplay con Pogacar Ya sabéis que tenemos un tour pendiente con él Lo jugaremos, ya sabéis, en Twitch Esta semana ha estado de exámenes Pero, bueno, el contenido principal a partir de ahora será en Twitch Y de vez en cuando subiré vídeos como este a YouTube Pues anunciando, ¿no? Cosas importantes como es el cambio de generación En los juegos de Cyanide También los míticos primeras impresiones También estarán en YouTube Pero todo lo que suba en Twitch También lo subiré a YouTube Por si alguien tiene la pereza de cambiarse También puede disfrutar del contenido Aunque sea, pues, en diferido, ¿no? Aunque no sea sin directo Así que lo tendréis, ¿no? También el contenido de Twitch resubido aquí en YouTube Si os ha quedado alguna duda Podéis preguntarme Voy a estar leyendo, ¿no? Ahora que tengo un par de días libres Y os responderé, ¿no? Cualquier duda que tengáis acerca del Tour de Francia Y la nueva generación Ya sabéis que esta PlayStation 5 Solo se puede jugar juegos retocompatibles de PlayStation 4 Es decir, no podéis utilizar, por ejemplo, el Tour de Francia 2012 No vais a poder jugarlo en esta PlayStation A partir del 2014 Que sale en PlayStation 4 Pues a partir del 2014 Si tenéis la edición de PlayStation 4 Pues podréis jugarlo en esta consola Si tenéis ya ediciones, pues, de Play 3 Ya no van a funcionar, obviamente Pero bueno, también los cambios, ¿no? Que tendremos en los juegos de ciclismo No me ha hecho falta probarlos Pero el 2016, 2017 Y todos estos juegos que también hemos traído al canal Simplemente por la potencia bruta de la consola Irán mucho más fluidos O sea, hay juegos, por ejemplo Que iban a 30 FPS Con caídas grandísimas Recuerdo el de Last Guardian Que, pues, en PlayStation normal Tenía caídas de hasta 22-23 FPS Que es prácticamente injugable Y simplemente por la potencia bruta Que tiene esta consola Lo eleva prácticamente a los máximos ¿No? Que es 60 Más de 60 Pues no No creo que llegue, ¿no? En juegos de este tipo Sí que hay juegos que funcionan a 120 Como el Dirt En modo rendimiento Pero en estos juegos de PlayStation 4 Por potencia bruta Lo máximo que os sacará son 60 FPS Que creo que es lo mejor, ¿no? Es lo más fluido A la hora de Pues de jugar, ¿no? La mejor experiencia, ¿no? El cambio de 30 a 60 Es como de 720 a 1080 Que realmente se nota Lo demás ya son Pues más pijadas Pero en el tema ese Pues sí que irá mucho más fluido Y pues se petará menos Que ya sabéis que Estos juegos por falta de optimización Pues se suelen colgar Y algunos típicos problemas, ¿no? Que hemos tenido, ya sabéis Estos últimos años Os dejo aquí con el final Con Pogacar Espero que os guste Es con mis estadísticas personalizadas Aún no las tengo 100% pulidas Pero cuando las tenga Otras traeré, ¿vale? Porque por lo que veo Pues Cyanide no está haciendo el favor De actualizarlo Así que Pues no me ha quedado más remedio, ¿no? De actualizarlas yo mismo Así que Dejadme un tiempo Para que vaya probando Porque necesito probar, ¿no? Cómo reacciona En carrera cada ciclista Y pues a prueba y error Ya iré modificando cosas Y os lo traeré Así que bueno Espero que os guste Con Pogacar Dificultad leyenda Estadísticas personalizadas Y esto de forma perfecta Así que Ya os imagináis el final, ¿no? Espero que os guste Dejadme un like Y nos vemos por Twitch Hasta la próxima Adiós The red pennant Is in sight Another kilometre Of climbing To the front of the race To the front of the race T---- T---- ¡A la próxima! ¡Ala, la próxima! ¡Ala, la próxima! ¡Gracias!